Muy buenos días mis queridos chicos, vamos a iniciar nuestra oración dándole gracias a nuestro Padre Celestial por este día, veo que están todavía con un poquito de sueño, bueno ya mismo nos vamos a quitar esa perecita. Por favor ayúdenme con sus cámaras que estén encendidas, quiero verlos, saludarlos, enviarles muchos besos, vamos a iniciar nuestra mañana. Hola, muy buenos días mi vida, todos vamos por favor a hacer nuestra oración, nos encomendamos a nuestro Padre, dejemos un ratito lo que vamos a realizar en la mañana, vamos a iniciar. Todos por favor en actitud de oración, todos por favor necesito que me acompañen, vamos quiero ver esas manitos juntitas y vamos a hacer nuestra oración del día de hoy. Estamos en el mes de agosto, en el mes de Santo Domingo de Guzmán, que él va a estar igual que nuestro Padre Celestial cuidándonos y escuchándonos todas nuestras inquietudes. Para iniciarlo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Amén. El día de hoy ofrecemos nuestra oración por las siguientes intenciones, todos por favor en esa actitud de oración. Oh Santo Domingo, haz que vivamos con alegría, ayúdanos a crecer en santidad, enséñanos primero contemplar y después enseñar, predicar siempre y en todas partes y no pasemos los días de nuestras vidas sin leer la Biblia. Padre Domingo, Santo de Dios, bendice a la congregación de Hermanas Dominicas de Nazaret en su vida religiosa y envíales abundantes vocaciones para que prediquen el Evangelio de la Palabra y el Testimón. Intercede por todos los jóvenes y que encuentren en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo y en su Evangelio la luz que orienta en el camino de la vida. También, Señor, pedimos por cada uno de nuestros estudiantes y en sus familiares, Señor, bendícelos, protege a donde quiera que vayan, Señor, que este día esté lleno de bendiciones para cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, todos decimos Amén. Amén. Continuamos esta mañana con Semblanza Espiritual de Santo Domingo, parte 1. Había en él una igualdad de ánimo muy constante, a no ser que se conmoviera por la compasión y la misericordia. Y como el corazón alegre, alegre el semblante, el sereno equilibrio del hombre interior aparecía hacia afuera en la manifestación de su bondad y en la placidez de su rostro. Mantenía tal firmeza que ánimo en aquellas cosas que comprendía razonablemente y que debían llevarse a cabo en conformidad con la voluntad de Dios, que rara vez o nunca accedió a cambiar una decisión tomada tras madura deliberación. El testimonio de su buena conciencia, como queda dicho, resplandecía siempre en la serena placidez de su semblante, sin que palideciera la luz de su rostro. Por todo esto, se atraía con facilidad el amor de todos, apenas le veían y se introducía sin dificultad en su corazón. Dondequiera que se encontrara de viaje, en los compañeros, en alguna casa, con el hospedero o además familia, entre la gente noble, príncipes y prelados, que venían en abundancia palabras edificantes y multiplicaba los ejemplos con los que orientaba el ánimo de los oyentes al amor de Cristo y al desprecio del mundo. En su hablar y actuar, se mostraba siempre como un hombre evangélico. Durante el día, nadie más afable con los frailes o compañeros de viaje, nadie más alegre que él. En esta mañana, nuestro Padre Celestial, nos vamos a encomendar a él y todos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdamos a los que nos ofenden, no nos dejes traer en prestación y díganos del mal a mí. Nuestra Madre nos regala esta oración y le decimos, Dios te salve María, Dios te salve María, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Virgencita nos regala su bendición esta mañana y decimos, Sagrada María, Sagrada María, vuestra esclava soy, vuestra licencia, pasaros desde la voz, no perdidas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, por tu caída en la visión, y mueras en la visión, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué hermoso, muchas gracias. Muy bien, chicos, es un gusto verlos. Vamos a iniciar. Sí, yo te quiero hacer una pregunta. Pérdeme, ¿qué pasó? Es que usted cuando estaba diciendo eso, el señor, cuando salió una foto, y cuando se adquirieron las palabras, salió un señor ahí con un perrito, y es verdad que tiene un perro. Él era amante de los animales. Él era una persona que era muy amoroso con los animales, por eso es que está como en este caso, acompañado de uno de, como decir, el perro que es el más fiel. Por ese motivo, él tiene acompañado ahí un animalito, un perrito. A ver, mis chicos, vamos a iniciar nuestra asistencia, y de ahí vamos a iniciar nuestra clase. Espérame un momento. Ya. Alarcón. Estar atentos, por favor, a la asistencia, chicos. Alvarado. Preséntame. Muy amable. Arroyo. Preséntame. Gracias. Muy amable. Aspiazu. Preséntame. Gracias. Paraona. Aragona. Arco. Preséntame. Gracias. No se olvide de ayudarme con el audio apagándolo. Burgos. Cabello. Preséntame. Cedeño. Chávez. Preséntame. Correo. Sofía. Muy bien. Gracias. Preséntame. Muy bien. Espinosa. Danbor. Preséntame. González. Preséntame. Guale. Buenos días. Buenos días. Guerrero. Preséntame. Inga. Jiménez. Lindao. Muy amable. Preséntame. Macías. Matilla. Feliz. Feliz. Matilla. Mamis. Mina. Mite. Mite. Mosquera. Mosquera. Gracias Murillo Murillo Tampoco No está Ocampo Presente Onofre Buenos días Presente Gracias Pérez Pico Presente Aparte de Pico ¿Quién más dijo presente? Dana Ah ya Reyes Reyes Rodríguez Presente Muchas gracias Rosero Presente Saavedra Presente Serrano Tómala Presente Muy bien Gracias Vergara Eleazar Sambrano Yagual Presente Vergara Que No está Reyes Muy bien Chicos Bellos Vamos a Iniciar Déjenme ver Un ratito Yo quiero Espérenme Un segundito Por si acaso Estefano Lo voy a cambiar De dispositivo Ya estimado Ya No hay problema A ver A ver A ver A ver A ver A ver Estírese Estírese Todo lo que más Fuer Eso Así me gusta Quítese Si bosteza Mejor Porque eso quiere decir Que se está quitando Esa pereza Muy bien Estírese 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 Ay Me encanta Me encanta Me encanta Así Estírese Háganlo Quiero verlos Muy bien Eso Así me gusta Perfecto Ahora Vamos entonces Ahora lo siguiente Ya estamos Ahora parados Paraditos Paraditos Chicos Vamos Paraditos Vamos Ponga sus manos Arriba Y ahora Toque sus pies Vamos Así paraditos Toque sus pies Vamos Tócalos 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 Yo estoy tocando Mis piejas Quiero ver Que toque Sus pies Muy bien Perfecto Ahora Hacia un lado Giramos Giramos Eso Pero solamente Solamente La parte de aquí De su tronco No gire todo Muy bien Ahora el otro lado Muy bien Ahora hacia un costado Vamos Quiero que se estire Quiero que se estire Muy bien Al otro lado Excelente Perfecto Ahí veo como Ajá Eso Si me gusta Si me gusta Que bosteces No importa Eso quiere decir Que se está quitando Esa pereza Muy bien Mis chicos Muy bien No los voy a hacer correr Porque tan de mañana Tampoco vamos Ya estiramos Que es lo importante Ya después vamos a ir calentando Con el pasar de las horas Ya Muy bien mis chicos bellos El día de hoy Tenemos Algebra ¿Verdad? Y en la clase Del día de hoy Tenemos ya Esa parte Que es el complemento De una cantidad ¿Si? Uno va De la mano Con la otra ¿Ya? En este caso Nosotros No solamente Cuando lo leemos Imagínense Que yo les he dicho Que lo hemos hecho Espérame un segundo Que tengo Ha salido una Ya Miren Nosotros Cuando tenemos Una cantidad Nosotros ¿Cómo hacemos Para poder En este caso Mencionar ¿Qué tenemos que hacer? Solamente Lo observamos Miren Tenemos opciones Solo observamos Lo leemos ¿O solamente Es de decirlo Nada más De expresarse Y no importa Si usted tiene Que escribirlo O no tiene Que escribir Esa cantidad A ver Vamos a preguntar Vamos a iniciar Cuéntenme A este Wally ¿Qué me dice usted? Si nosotros Tenemos una cantidad Ahí Tienes varias opciones Solamente Lo vemos También lo podemos Leer O solamente Lo observamos Y no No tomamos En cuenta Si tenemos Que escribirlo O no tenemos Que hacer nada ¿Qué crees tú? ¿Qué dice usted? Si un ejemplo Tiene una cantidad Ahí A ver Si tú tienes Una cantidad Un número Por ejemplo 145 Tú tienes Esa cantidad ¿Qué opción Escogerías? Tú solamente Lo verías Y si tú quieres Decir esa cantidad ¿Lo leerías? O solamente Lo observarías O no Lo tomarías En cuenta Si tú quieres Saber esa cantidad Tú la quieres Saber ¿Qué harías? Solamente Lo observaría O tú lo leerías O no lo tomas En cuenta Si tú quieres Esa cantidad Saber ¿Cuál es? Analizaría Lo analizarías Muy bien Y al momento De analizarlo Luego ¿Qué harías? Lo digo Muy bien Lo dirías Perfecto Entonces Nosotros Para poder Decirlo También Tenemos Que saber Escribirlo Y eso es lo que Vamos a ver El día de hoy Vamos a ver No solamente En decirlo Sino también Saber escribir Lo hemos hecho En unas clases Anteriores Pero vamos A reforzar Vamos a continuar Esa partecita Importante Entonces Primero me voy Con un pequeño Video Sumamente Sencillo Para luego Iniciar nuestra Clase del día De hoy Hoy Vamos a ver Un tema De matemáticas Que es Números de tres cifras ¿Tú recuerdas Cómo formamos Números de tres cifras? Cuando nosotros Formamos Los números De tres cifras ¿Qué quiere decir? Que tendremos Que ubicar Las cantidades En donde Mira que tenemos En este caso Al decir tres cifras Quiere decir Que yo Digamos Tengo que ubicar La cantidad Donde corresponda ¿Verdad? Quiere decir Que yo tengo Que ubicar El número En la unidad ¿Cuál sigue Después de la unidad Burgos? ¿Cuál sigue Después de la unidad? Son tres cifras La unidad ¿Cuál sigue? Ya sé Ya ¿Y cuál nos faltaría? Centena 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 Muy bien Quiere decir Que yo para poder ubicar Tengo que recordar La unidad La decena Y la centena Yo ahí Con eso Ya sé Ah Yo ya me puedo ubicar Vamos Vamos a continuar Centenas Decenas Y unidades Para poder realizar Esta actividad Te sugiero Que tengas a la mano Unas tarjetas Del cero al nueve ¿Sí? Además De un tablero Como el siguiente Donde marques Las centenas Las decenas Y las unidades Vamos a ver Un número Que está formado Por dos centenas Por cinco Decenas Y seis unidades Vamos a ver directamente La cantidad Aquí yo ya tengo La cantidad Mosquera Cuéntame Tengo la La cantidad Ya en la centena Tengo ya la cantidad En la decena Y tengo la cantidad En la unidad ¿Cómo se lee Esta cantidad? Parece que se quedó Congelada ¿Verdad? No soy yo Ella sí ¿Verdad? Algo pasó ahí Muy bien Doscientos Cincuenta y seis Nosotros ya Lo observamos Ya lo decimos ¿Verdad? Pero también tenemos Que saberlo escribir Entonces Esto Es lo que nosotros Vamos A ver Vamos a hacer otra Espera un momento Ahí está La cantidad Ahí está Doscientos Cincuenta Y seis Ya Doscientos Cincuenta Y seis Recuerde que aquí En la centena Coloco el número dos Y le aumento Cientos Dos Cientos Ya nosotros sabemos Leer E identificar Los números Que están en las decenas Por lo tanto Hice cincuenta Y seis El único que hemos aumentado Es la cantidad Que está en la centena Nada más Hemos aumentado Un poquito Solamente es cuestión De identificar Y recordar Ok Una más Vamos a ver ahora Otra cantidad Vamos a ver ¿Qué nos sale A continuación? Dígame González Es que la niña Que le dijo Ya pasitó Porque Cuando le decía El niño Él no dijo La última cantidad Que le dijo Mamita Yo estoy pendiente Gracias por favor Ok Entonces Vamos a continuar Le pregunto Ahora Ocampo ¿Qué cantidad Obtengo ahí Por favor? Seiscientos ochenta y uno Muy bien Perfecto Pero tú me lo dices ¿Verdad? Pero recordemos Que también debemos Hacer la escritura Perfecto Seis Ya sabemos Que es el seis ¿Verdad? Pero ¿Qué nos falta? Como está en centena Cientos ¿Verdad? Seiscientos Aquí tengo la cantidad Seis Cientos Ochenta Y uno Ya Nosotros ya lo hemos visto Solamente que estamos Ahora en la parte Más importante Que es la escritura Entonces vamos a iniciar Vamos a iniciar Con estas actividades Que nos corresponde El día de hoy Déjeme ampliar un poquito Ya Muy bien Chicos Bellos Vamos a ver Miren aquí Por ejemplo Yo le pregunto Yo le voy a preguntar A Onofre Onofre Tengo ¿Cuántas Centenas ¿Cuántas centenas Tiene el siguiente Número? Este que está aquí Mi estimado ¿Está Onofre? Sí Ya ¿Cuántas centenas Tiene el siguiente Número? Recuerda ¿Cuál es En este caso Ubica Unidad Decena Y centena ¿Cuántas centenas Tiene este número? Dos cuarenta y ocho En la centena Centena Dice Sí Seiscientos cuarenta y ocho Está bien Pero en la centena ¿Qué número está? Cinco En la centena No te escuché bien Hijo Seiscientos Ya Muy bien Seis Seis centenas ¿Verdad? Y en este caso Al hacerlo en unidad Sería seiscientos Perfecto Muy bien Gracias Vamos ahora A preguntarle a Paredes En esta cantidad Lea primero la cantidad Y luego me dice ¿Cuántas centenas Tiene esta cantidad? Lea por favor ¿Qué cantidad es? Paredes ¿No? Sí Ya Cuénteme Léame la cantidad Por favor ¿Recuerda? ¿Quién? Cuéntame ¿Cuál sería la cantidad? Léalo por favor Cincientos noventa Muy bien Y en la centena ¿Cuál sería el número Que está en la centena? No sé No te escucho Mijito Tienes apagado el audio ¿Cuál es el número Que está en la centena? Paredes No sé si me estás Me escuchas Pero No te No tienes activado el audio Tienes apagado el audio Tienes apagado el audio Paredes ¿Cuál sería el número Que está en la centena? Unidad de cena Centena Tienes apagado el audio No exactamente El cincuenta y nueve Solamente A ver Este Vamos a preguntarle A Pérez Dana Cuéntanos ¿Cuál sería ahí El número Que está en la centena? Cinco Exacto El cinco Es el número Que está en la centena El cinco Mi amor Cinco Aquí está Esta es la unidad De cena y centena El cinco Entonces En la unidad Sabemos que es quinientos Chávez Tengo el siguiente La siguiente cantidad Ayúdame por favor Primero Indicando Cómo se lee Aquí está Chávez ¿Cómo se lee la cantidad Chávez? Cuatrocientos Cuatrocientos Ok ¿Cuál es el número Que está en la centena? ¿Cuál es el número Que está en la centena? Cuatrocientos ¿Cuál es el número Que está en la centena? Cuatro Aquí está Cuatro Cuatro Muy bien Y si yo digo En este caso Que esta cantidad Este número Que está en la centena Lo convierto a Unidad Ahí está el que tú Me acabas de decir ¿Cuál sería? Cero No cero No cero En unidad Tú lo acabas de decir Hace unos minutos Cuatro Ciento Eso No hay que ya Este número Al momento De convertirlo En unidades Ya sería Cuatrocientos Perfecto Continuamos Continuamos Tenemos Aquí en cambio Esta representación En representación Ya mismo Doy indicaciones Para iniciar Nuestra actividad Estamos revisando En forma Numérica Se me pone negra Bueno Conéctate Nuevamente Mi vida En representación En forma Numérica Bueno En este caso De números Tenemos Aquí está Justamente Cien Y tenemos Base diez Base diez Sabemos muy bien Que un cuadrado Grande Ya sabemos Y lo identificamos Que es Centena Aquí va Cien cuadritos En este cuadrado En la decena En cambio Hay una barra Que ya sabemos Que es decena Y va Diez De diez En diez A su vez Tenemos En unidad Ya sabemos Que es un cuadrito Pequeñito Pequeñito Nada más Pequeñito Y esto Sabemos que es Unidad También También tenemos En nuestra escritura Las cantidades Con las que nosotros Podemos Identificar Aquí está Justamente Miren Lo que he mencionado En clases anteriores Solamente Cuando ya estamos En la centena Solamente Le aumentamos El ciento El único El único Que no lo aumenta El ciento Es en El número Cien ¿Sí? Entonces El resto Sí El resto Sí le ponemos Ciento Ciento Solamente El de aquí Inicia Justamente Con la palabra Ciento Cuarenta Ciento Veintiocho Es el único El que va ahí En el número Cien El resto Va dependiendo De las cantidades ¿Ya? Ok Aquí vamos a iniciar Nuestra actividad Vamos a iniciar Esa actividad Voy a nombrar A cuatro personas Para que me indique Qué número Va en la unidad Qué número Va en la decena Y en la centena Y luego Lea esa cantidad ¿Sí? Nuevamente indico Vamos a hacer El abaco En este caso Colocamos La cantidad En la unidad En la decena Y la centena Y luego Lo lee ¿Ya? Entonces Voy a iniciar Vamos a iniciar Con Jessly A ver Miren Voy a nombrar Las cuatro personas Estamos atentos ¿Sí? Jessly Pico Jessly Pico Jiménez Y Lindau ¿Ya? Muy bien A ver Jessly Cuéntame En la unidad Qué cantidad Va en qué número En la decena Y en la centena La unidad Cuenta Mira acá La profesora Cuenta aquí Mi amor Cuántos circulitos Hay en la unidad En cuál En este Mira cuántas unidades Esta está La primerita Unidad O centena Mi Puede comenzar Con la centena Para ir de centena Y concluimos Con unidad Sí También podemos hacer Qué cantidad Tienes en la centena Cuenta 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 Es que no Ve bien Ella A ver Yo le voy a ir Marcando Para que ella Me indique ¿Le parece? A ver Ahí vamos Contando Míralo Cuenta 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 Sigue Ahí está Dos Sigue Sigue Las rayas Sigue Las rayas Te estoy marcando Te llevo marcando Si tienes Cinco Va tres Va Cuatro Cuatro Ahí Espere Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Va cinco Seis Y nueve Siete Muy bien Ocho Y nueve Perfecto Van nueve ¿Verdad? En la decena ¿Cuántas tienes Hija? ¿Cuántas hay? No te escucha A mí no escucha Ni dudo ¡Ya! Eso Ahí te escuché En serio Que no te escucho Un momento Ok Dos ¿Y en la unidad? Cuenta Cuatro Cinco Dos Tres Muy bien Cuatro Y cinco Perfecto ¿Cómo sale esa cantidad Hija? ¿Quién Y el Seis Muy bien Novecientos Veinticinco Perfecto Jessly A ver Samantha Pico A ver Samantha Cuéntame ¿Cuánto hay en centena? ¿Tú ya los viste? Vamos Uno Dos Dos ¿Qué más? No te escucho Tres Ya Siga Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Muy bien Muy bien Entonces en la centena va el nueve En la unidad Dos Perdón En la decena Perdón En la decena Cero Ajá Muy bien Un poquito más cerca Ya Está cero Y en la unidad Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Muy bien ¿Cómo sale esa cantidad Por favor? Doscientos seis Muy bien Ya Perfecto Le voy a preguntar A Dante Y luego a Lindao A ver Dante Siguiente cantidad Cuénteme Nueve Nueve Dice En la ¿En cuál será? Que no sé Centena Decena Unidad Centena Centena En decena ¿Ya las contaste? Siete Ya Ya las tengo Todas Realizadas Ah ya Perfecto ¿Y en unidad? Cero Ya Siete me dijiste En decena ¿No? Sí Ya Y en unidad Me dijiste Cero ¿Qué cantidad Estás observando? ¿Cómo se lee? Me siento Novecientos Novecientos No Perita Yo dejé El nombre Mi ¿Mande? Es mi Perita Está Moñé No Ya Pero Cuéntame Cuéntame Que ya No 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 No